San Vicente previene. Tenemos una serie de kits preparados para esta jornada. A modo de resumen, nosotros empezamos en el mes de julio con los primeros testeos de búsqueda activa por PCR COVID, en donde hemos tenido altos y bajos con respecto a la cantidad de influencia de público. En esta oportunidad ya estamos cerca de los 80 kits realizados y hemos tenido bastante buen apoyo por parte de la comunidad y por parte de la directiva que organizamos en este proceso la búsqueda activa en la localidad de Tunca Bajo, Tunca Almedio y Tunca Arriba. En el mes de julio empezamos realizando los testeos. Ya llevamos aproximadamente tres meses en este proceso y próximamente a reunirnos una vez más con la Unión Comunal de Junta de Vecinos para poder organizar el mes de octubre. Así que les dejo un saludo a todos. Sigan cuidándose. Todavía esto no se termina. Se mantengan las medidas de prevención, el uso de la mascarilla, el aislamiento físico y lo más importante, San Vicente todavía se encuentra en cuarentena. No hemos salido de ese proceso en el paso a paso, todavía estamos en el paso uno. Así que por favor, cuídense con responsabilidad, cuidemos a nuestra familia y lo más importante, el autocuidado. Así que les dejo un saludo y a cuidarse. Hola, buenos días. Yo soy Lorenzo Leiva, tercero de la Junta Vecinos de la localidad de Tunca Almedio. Agradecerle, no sé, a la municipalidad, al Servicio de Salud, a nuestro alcalde, el aporte que lo hace para que nosotros logremos. Y ahí hemos tenido este testeo de PCR que es muy importante para las cuatro localidades, como es Tunca Almedio, Tunca Arriba, Tunca Abajo y Tunca El Molino. Y se lo agradecemos nosotros como Junta Vecinos que logramos hacer este testeo.